El paro baja por quinto mes consecutivo en Estepona y en junio registra el mejor dato desde octubre de 2008. Al finalizar el mes pasado, el número de desempleados en el municipio se sitúa en 5.361, 404 menos que en el mes anterior. Hacía ocho años que el paro no se situaba por debajo de las 6.000 personas y hay que remontarse a los inicios de la crisis para encontrar una cifra similar. A nivel provincial, el desempleo ha descendido también en 6.000 personas, coincidiendo con el inicio de la temporada turística, si bien en Estepona la bajada comenzó en febrero y la de junio es la quinta consecutiva en lo que llevamos de año. Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, de los 5.361 parados en Estepona, 3.059 son mujeres y apenas 2.300 son hombres. Estepona sigue liderando la creación de empleo en la provincia porcentualmente en función de su población. El fuerte incremento de turistas, que se ha venido produciendo no solo en temporada alta, sino también durante el invierno, como consecuencia de la transformación del casco antiguo, está aumentando la actividad y la creación de nuevos negocios y, por consiguiente, de puestos de trabajo. El proyecto Jardín de la Costa del Sol, considerado por el Ayuntamiento como una inversión productiva que sigue generando empleo después del fin de las obras, es una de las causas de la reducción del paro, a lo que se suman otras obras que se ejecutan actualmente en el municipio.